Pedir un préstamo es una decisión financiera importante, por lo que debes considerar todos los posibles escenarios antes de comprometerte. Aquí te presentamos cuatro aspectos claves a tener en cuenta antes de solicitar un préstamo. 1. ¿Realmente necesitas el dinero? Antes de pedir un préstamo, pregúntate si es absolutamente necesario. Asegúrate de que podrás asumir los pagos mensuales sin afectar tu estabilidad financiera. Recuerda que no cumplir con el pago puede dañar tu historial crediticio y tener consecuencias legales. 2. ¿Cuál es la tasa de interés de préstamo? La tasa de interés es el costo de pedir dinero prestado. A mayor tasa, mayor será el costo del préstamo. Por ejemplo, un préstamo de $10,000 a una tasa del 8.5% durante tres años, resultaría en pagos mensuales de $315. Al final terminarás pagando un total de $11,364. En este caso, debes pagar $1,364 de intereses. 3. ¿En cuánto tiempo puedes pagarlo? Cuanto más tiempo tardes en pagar, más intereses se sumarán a tu saldo. En el ejemplo anterior de un préstamo de $10,000 al 8.5% de interés, si lo sacas a 7 años, los pagos mensuales serán más bajos de $158. Pero terminarías pagando $13,302 al final, incluidos $3,302 en interés. Evalúa cómo el plazo afecta tu presupuesto. 4. ¿Qué tipo de préstamo es el mejor para ti? Existen diversos tipos de préstamos, personales, comerciales, asegurados con garantía o no asegurados sin garantía. Es fundamental elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades y capacidad de pago. En un próximo video, analizaremos a detalle cada una de estas opciones. Antes de solicitar un préstamo, investiga y evalúa qué opción es más conveniente para ti. No olvides suscribirte para más consejos financieros útiles. Este video es posible gracias al apoyo de Wills Fargo.